Porque nosotros estamos con el problema que tienen algunos vecinos y también toma un estado parlamentario este proyecto donde se hace mención a dos vecinos que tienen algunos problemas psicológicos, psiquiátricos. La verdad que desde salud lo ven por ese lado, pero no encontramos la forma de que a esta gente se la trate y bueno, hay vecinos que la están pasando mal y por distintos medios se habrá escuchado de que uno de los vecinos que vive en el Duca Quiney tuvo algunos inconvenientes. Hay chicos de por medio que padecen todos estos problemas que tiene esta gente que agrede, que insulta, que larga objetos y que bueno, se trata de que podamos hacer algo entre todos y... ¿A qué se puede apuntar o en qué sentido se puede avanzar sobre este tema? La comunicación que yo preparé tiene que ver con la invitación a la fiscal, al comisario y al defensor de minoría y familia. O sea que la idea es elaborar una estrategia en conjunto, digamos, con todos los... Exactamente, exactamente, porque lo que en particular notamos es que hay muchas denuncias de los vecinos. Claro. Porque realmente la pasan mal ellos. Claro. Entonces, esas denuncias queremos saber a dónde llegan, por qué no se les da curso, por qué no se toman medidas con los vecinos. En muchos casos son inimputables y la gente, los vecinos ya lo saben, ¿no? Que este es un dato no menor de la situación, digamos. Y sí, hay varias cuestiones que analizar. Una de ellas es las herramientas que tiene la justicia para tratar estos temas. Bien. Que en algunos casos a mí me han comentado que, bueno, las leyes no están a favor, digamos, de tratar este problema y van quedando sin respuesta, digamos. Pero bueno, tendremos que tratar otras leyes que le den herramienta a la justicia para que pueda dárseles una solución. En el caso de las 500, este hombre o este vecino que asesinó a otro de manera aberrante, hoy no hay dónde alojarlo. Es decir, no puede estar preso porque es inimputable y, digamos, nadie quiere recibirlo, nadie quiere alojarlo. La justicia ordenó que se lo internara en el Castro Rendón, pero en el Castro Rendón no quieren saber nada. Lo que pasa es que ahí está la falencia, creería yo. No tenemos el recurso, el espacio físico ni el recurso humano para atender estas problemáticas, creería yo. Por lo menos en Cutralcon no lo tenemos. Nosotros acá hace unos años, si usted se acuerda, tuvimos un caso de un profesor que mató a su cuñada y que hirió a su hermano y que él se dejó dando vueltas en el hospital, que el señor terminaba para todos lados. Normalmente, hasta que pasaron dos años, tres, no sé cómo estuvo. Sí, sí, un par de años estuvo allí dando vueltas. Si se lo decían que es insano, pero se lo vuelvan a la sociedad, ¿cómo es? Esa es la problemática, que si alguien es insano y corre riesgo a alguien de la sociedad, hay que hacer algo. Tenemos que tener el espacio físico para internar, para tratar, para que se pueda recuperar mejor, pero si no tenemos que tener ese espacio, no lo encontramos. Bueno, en los casos que se plantean hoy en la ciudad, los dos son inimputables, por lo menos por lo que dicen los vecinos, ¿no? Claro, los vecinos hacen la denuncia, porque yo he hablado con él, sobre todo por el caso de la señora Margarita, que viene hace muchos años. Ella, los vecinos tienen montones de denuncia, porque cada vez que ella se vuelve agresiva, es decir, la denuncia. Claro. Ahora, la denuncia va a la comisaría, van a poner un acta, la eleva a fiscalía, y ahí queda. Entonces nosotros necesitamos que siga el curso y que a la señora se la trate. Claro. Como enferma que es, porque una persona que actúa así tiene un grado de enfermedad. Claro. Y ahora, el vecino, normal, corriente, que tiene que estar en su vereda, que tiene que sacar a sus chicos a jugar, no puede porque ellos están impidiendo la libertad de los vecinos a salir a su vereda, a jugar al chico. Si no los insultan, esta es la situación. Si no los insultan, hacen gestos obscenos, a veces arrojan cosas, ¿no es cierto? Esta es la situación que se plantea. Yo, por ejemplo, me da mucha... La verdad, lamento muchísimo la señora Margarita porque la veo totalmente deteriorada. Yo vivo acá en La Roca, yo lo explicaba los otros días también en otra nota. Y tipo 11 de la noche, a veces acá controlan la circulación, los policías, los insultan, largan objetos. Está fuera de sí, entonces, esta comunicación más que nada tiene que ver con que hagamos algo por esta gente. No lleguemos a mayores. ¿Por qué? Porque en la situación... ¿Por qué? Porque en la situación...